Luego de percatarnos de que la pareja del momento, Irina Baeva y Gabriel Soto tienen un tatuaje en conjunto, como... Señal del gran amor que se tienen, ahora circula en redes sociales la prueba de que Geraldine Bazán también comparte... Un tatuaje con el actor. En el vídeo publicado en Instagram, se puede ver cuando Geraldine explica el significado de él... Tatuaje que tiene en su muñeca derecha, mismo que tiene Gabriel en la espalda baja. Tal parece que al galán de telenovelas le gusta sellar sus relaciones amorosas con un tatuaje, sin importar que éstas puedan llegar a su fin. Así como sucedió con la madre de sus dos hijas. ¡Gracias!